¡Suscríbete al canal! ¿Intentar dormir? ¿Qué tal? ¡Acabé! Ok, vamos a intentar sacar otro final ¡Ya saqué uno! Haciendo la luz Se cae esto Un menú Un menú de comida china No se pueden abrir porque están rotas Expirado el pan El refrigerador está vacío No hay leche para el cereal ¡Joder! Esto me puede ayudar para la oscuridad Va, ya tenemos algo Estoy tratando de prender todas las luces, honestamente Va, entonces pues vamos a llamar, ¿no? Take away Ok, tengo que salir Y... Esto es una mala idea ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo un... Un auto ahí? Ok Estaba como mal estacionado Me estoy dando cuenta de que estaba al revés Y ahora, o sea, no puedo bajar del auto Tengo que avanzar por acá, me imagino Se siente raro porque está como... Al revés, ¿sabes? Me imagino que tengo que ir de este lado Pues es que de este lado está el volante, ¿no? Es buena la música Me gusta como suena Muy chill Muy del of Ahí tengo que ir Uy, ya mira alguien allá Es que está como... Muy raro Manejar esto Allá hay un tipo Uy, güey No tu madre, no lo sé Un huevo frito con arroz, por favor Para llevar Por supuesto Son yenes O euros No sé qué son Ok, creo que me va a hacer la comida Mientras voy por el dinero a mi auto O algo así Y el tipo de allá ya no está Lo cual es preocupante Voy a alejar un poquito Uff Va a aparecer atrás Estoy seguro Tengo que irme a casa Ah, hay un camino Podría tomar ese camino Para ver qué hay, pero Es que no sé qué va a haber allá Otra cosa que puede llegar a pasar Es que el tipo esté dentro de nuestra casa No sé, estoy muy asustado, man No sé qué va a pasar Va a estar dentro de la casa Solo espero que no haga un sonido así Súper horrible, güey Tipo como los que hacen los Tipos como chirridos ¿Sabes cómo? Una cosa así ¿Dónde tengo mi dinero aquí? Aquí está Bolsa con dinero Ok, ahora tengo que ir Por mi orden Tengo que recoger mi orden A la comida china Regresarme Y pagar ¿Vale? No hay nadie atrás Perfecto Vámonos Está como Extraño manejar esto Oh, mira No, no sé qué es Creo que Creo que la otra entrada Es como para Para venir Para acá Para este lado Es como un atajo O algo así No sé No, no No le estoy dando tantas vueltas Estoy dando muchas vueltas ahorita Hijo de puta Te miré Hola Ya regresé con el dinero ¿Me puedes dar mi huevo frito, por favor? Dios santo Ya vino alguien a pagar nuestro huevo con arroz Ya vino alguien a pagarlo Y dice que Se Se presentó Como nuestro amigo O sea Mi amigo Dice Ok, va a ser otro platillo Porque Ese tipo nos Se llevó al de nosotros Básicamente Ok Mi huevo frito con arroz Ya se fue el anciano Básicamente Está para cerrar esto Y nosotros estamos aquí Haciendo que pierdan El tiempo ¿Qué es esto? Ah, son noticias Uh, mano La policía No sé qué Un cuerpo en el agua No sé qué Uh Ahí está Ese man No sé si sea él Vamos a ver ¿Qué tenemos para perder? Necesitas Cinco penis Para un autobús Gracias Trocenhéroe Ok Le di cinco monedas Se asustó Se asustó Ok, algo dice Dijo algo del tipo No lo entendí muy bien Pero dice algo Sobre mi auto Tal vez está acá atrás Y yo aquí No tengo ni idea ¿Y si me voy por acá? Ah, pues no se puede Vamos a casa A ver qué A ver nuestro huevito Con arroz O nuestro arroz Con huevo No sé Estoy nervioso Yo sé que viene Pero no sé Dónde voy a estar Hijo de tu madre Estúpido Uff No puedo darle Man No tengo arma ¿Sabes? Es lo peor Mi arroz Ah, no Es tuyo Es arroz con huevo Eh, pues ¿De qué está hecha La olla? Según yo Es aluminio ¿No? Yo pensé Quiero un ladrillo Ok Estaciónalo bien Estaciónalo bien 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 Podemos salir tranquilos ¿No? Ah, tiene diferentes canales Ay, me había asustado Empezó a sonar Otras cosas Cosas raras Aquí Ok Vamos a poner Mi comida En la cocina Tengo Ok Vamos a contestar Hola Hola Es el Takeaway chino Ah, ok Es donde fuimos a comprar La comida Tenemos una Botellas gratis De cerveza para ti Y unas gallitas de la fortuna Por favor ven Y ve por ellas Básicamente Por favor ven Y ya Ya insistió mucho Esto es falso No voy a ir Vamos a quedarnos A comer esto No, no No voy a ir Por eso es Ya me atacaron Pura madre Vamos a salir O sea En un caso realístico Yo no Yo no hubiera ido Ok Ese es el Otro final Vale Ok Ahora se ha incrementado Ah, son cuatro finales Vamos a sacarlos, ¿no? Me imagino que uno tiene que ver con No darle dinero al otro man, ¿no? El carro se había bugueado, ¿sabes? ¿Y cómo hago para...? Ah, lo mejor era Eso lo que lo que ya no El camino, tal vez Para ir como más rápido Pues básicamente vamos a repetir Todo otra vez Uff Voy a ir un tirónzón ahí No sé por qué Sentí un screamer Hago breca Hago, ¿cómo se diría? Stop Con el espacio Voy a intentar ir por esta zona de acá Por la derecha Creo que sí, ¿no? Ah, pues no Eso va a ser para otro final Imagino O tengo entendido Más bien ya Lo que me están dando a entender Es fastidioso Porque para sacar el otro final Voy a tener que rejugarlo Por completo otra vez Este man Nos va a pedir dinero Adelante Imagino que el otro final Puede llegar a ser Como llamar a la policía O algo así Sí, vamos a Le tengo que dar el dinero Porque No quiero ser Como cópice de Que se haya muerto Ese tipo, ¿sabes? Porque yo soy consciente De que se va a morir Y si se queda ahí Aquí todavía no puedo pasar ¿Tú crees que se haya enojado? Porque Porque no No aceptamos Que él haya pagado Por nuestra comida Y en realidad Él sí quería ser nuestro amigo Y quería hacer No sé Una noche de película De una madre Pudo haber sido, ¿no? Entonces Cierro la puerta Y Me voy a poner La comida acá Me llaman Y voy a ir Directo a Pues sí A recoger la cerveza O Otra cosa que podría hacer Es llamar a la policía Llamé a la policía Y me dicen Que ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es La circunstancia Por la que llamo? Y les digo Que alguien me lanzó Arroz con huevo Al carro Y me dice ¿Cómo? O sea ¿Por qué? Arroz con huevo En mi carro Esto es una especie De broma No me vas a perder Mi tiempo Ah, desgraciado No, rayos Bueno Bueno, en pocas palabras Le valemos madre A nuestro amigo Ah, ¿puedo seguir insistiéndole? A la policía Vamos a ver Vamos a llamar a mamá Bla, 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 bla ¿Le vuelvo a hablar a la policía? Dijo algo así Que me iba a cobrar No En serio Me van a desear Ir caminando Wow ¿Puedo ir por aquí, no? Sí Definitivamente Esto no es buena idea Para nada Solo a un Idiota Se le ocurriría Ir Caminando de noche Para unas cervezas ¿Hola? Ok ¿Ese es el tipo Que me lanzó El huevo con arroz? Estoy seguro De que me va a hacer Shit otra vez Mira Una cabina Cabina telefónica Ok No tengo dinero ¿Y sabes por qué? Porque le di mis últimas monedas Al 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 Tipo del autobús Está cerrado Es obvio Es una trampa Ah, pues no No, no era trampa Es Es real Ok Están ocupados Limpiando Básicamente Dicen Toma tu cerveza Y vete Va Perfecto Que yo ni en pedo Hubiera venido Por 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 Cerveza Aquí ¿Sabes? Me siento un poco Tranquilo Para hacer un juego De terror O sea Sí Sí Tengo O Obviamente Pero O sea Se siente menos El corazón Se siente normal ¿Sabes? Ah Ya entendí A este tipo Se metió a mi casa El desgraciado Hijo de tu Puta madre Dios Santa Un hombre extraño Te apuñaló Múltiples veces Wussy Falta un final Que es el de la policía Básicamente ¿No? Ah Bueno Speed Aquí está Ok Entonces vamos a hacer El último final Ya Ok Ah Sí Efectivamente Vas mucho más rápido Corres mucho más rápido Ok Ahora lo que voy a hacer A continuación Va a ser No darle las monedas Al tipo Para poder tener Dinero Exactamente Y poder utilizar Lo que es el La llamada pública ¿No? Yo imagino Que ese es El otro final Básicamente El de poder arrestar Al otro tipo Y Pues estar con vida Ni modo hermano Vamos a tener que sacrificar Al que está Pidiendo Right ¿No? Ok Ya tenemos todo Voy a llamar a la policía Una vez más Ok Y aquí es cuando Ya no me quieren contestar Entonces Voy a ir Voy a tomar la llamada Desde la otra Del centro telefónico Ahora con monedas extra Básicamente Ex-partner Policía ¿Qué es el ex-partner? Ex-compañero Ah No sé ¿A qué tengo que llamar? Ex-compañero Entonces sí No No digas eso Creo que le valimos Madre No En serio Ay Voy a sacar el final Otra vez El mismo Ay wey Creo que ya entendí Cómo va el final Ya me di cuenta De que él está aquí Entonces Ahora sí tendría que regresar Y bueno Ya me voy a matar Después de una larga Y ardua investigación Por saber qué hacer Tengo la conclusión De que nunca vine Para este lado Y había una Un cerco abierto Y había un Como un Lugar pues Para investigar Con Ah mira Justo Están aquí En el restaurante Los mataron Entonces Es hora de Ahora sí Llamar a la policía Supongo ¿No? Hice todo lo Yo como Catorce vueltas Al juego Y apenas me di cuenta De esto Entonces ahora Me encierro aquí Porque qué culo Y llamo a la policía ¿No? Y ahí está Ese es el final Que nos faltará Eh Crimen Investigación criminal Dios santo Mira Ahí está La policía Fue a A donde yo estaba Básicamente Lo que estoy entendiendo Y al final de cuentas Pues fueron a mi casa Y encontraron a este tipo ¿No? Y final feliz Y aquí están Los cuatro finales De huevo frito Con arroz Un juego bastante cortito Pero con finales Bastante largos Yo soy Soka Nos vemos en un próximo video Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.